Música ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en Pokémon Mystical Versión Y bueno, nos quedamos aquí que el líder nos dio una paliza tremenda Pero bueno, he leleado a mis Pokémon Salvo a Mixtoni que creo que me voy a deshacer de él Porque es que la de Pokémon... Yo creo que Mixtoni... No sé, no quiero un Zubat Lo siento, pero no quiero un Zubat No quiero un Zubat, joder Es que no lo quiero y por eso no lo he peleado Ya está, le pondré en el PC si queréis en este capítulo Bueno, en los L le he leado a todos a nivel 15 Salvo a Mixtoni que lo he dejado a nivel 14 ¡Ah! ¿Por qué Blanco? ¿Por qué me haces esto? Bueno, porque sí, Mextoni Bueno, vamos a intentar luchar Porque si no mal recordamos Es que este tío, si no mal recordamos, eh Ojo, si no mal recordamos, Blanco 2015 No, en serio, este tío tenía unos Pokémon hiperfuertes O sea, joder Vale, a ver Venga, vamos a ver Ciclón Venga, Baconte lo quitamos ¿Lo ve? Ahora le quitamos mucho, vale Es que entramos aquí al gimnasio muy desprevenido, eh Pues eso es un problema Vale, así Mi próxima serie va a ser Pokémon X Nuzlocke Bueno, Nuzlocke, RandomLog Bueno, no sé Nuzlocke Sí, creo que va a ser un Nuzlocke Va a ser un Nuzlocke, a ver si os gusta o no Lo digo porque es que esta serie He buscado este hack Este hack dura veintitantos capítulos Y claro Para que se veáis que serie viene después de esta Para que tengáis hype Vale Va a sacar Hipoudon, ¿no? Vale Ah, no, Hipoudon, no Hipopotas No Hipoudon Que me equivoqué en el título del anterior capítulo Vale, venga, Hipoudon Ciclón Venga, yo creo que Es que el problema era que Teratini estaba muy mal de vida Si no recuerdo mal No, si no mal no recuerdo Madre mía Y... Joder Ya, aunque utilizar a Ciclón Que lo aprendí en ese capítulo No... Como que no Como que nos curtían el lomo Literalmente Porque Teratini tiene un lomo Y... Lo pilláis, ¿no? Lo pilláis Venga, va Ciclón Vamos Vamos Hipopotas Vamos Vamos Ciclón Y ya debería estar muerto O sea El problema es el siguiente Pokémon Que yo creo que va a ser la hostia, ¿eh? Porque Teratini Porque Teratini no es mal Pokémon Y... Imaginaos con... Vale, nivel 16 De puta madre Oh, eh, eh Que casi sube el nivel No, no He escuchado un Charizard Una polla No, no, Charizard no Charizard no Ah, no Que eran idos Joder Por un segundo he leído Charizard No sé por qué Vale Vale, Teratini Ah, sí Si la cosa se queda así Y nos quedamos en 200 Voy a hacer el especial 200 Madre mía Nos la han... Nos la han reventado Es que le han pegado una hostia A este Teratini Bueno, vais a ver la nueva habilidad de Chopper Que es Garra Metal Bueno, pues eso Que el especial 200 Me lo... Me lo estoy intentando currar Todo lo que pueda A ver si os gusta Ah, sí Seguramente cuando termine esta serie O sea Cuando termine la de los Sims Incluiré una serie de Minecraft Pero una serie de Minecraft Seria Con mods Y bien hecha Plan currada Porque yo sé Seguro que habrá algún seguidor de Minecraft En el canal O al menos Eso quiero yo También estoy empezando yo En el canal Colaborar con más youtubers Como hacía yo En los viejos tiempos Ya sabéis Cuando empecé en el canal Yo colaboraba con Modión de youtubers Pero no con los típicos Que son Chopper Disjabos Que si creo que En algún otro vídeo No, no He conocido nuevas personas Con las que yo quería grabar Porque me han caído Bastante bien La verdad Y no sé Espero que os guste Que yo colabore Con otras personas Aparte de Siempre que sea lo mismo Siempre sea yo aquí solo Grabando Y ya está No, no Yo creo que Grabar con otras personas Aparte de que es bueno Para mi canal Que me da publicidad Y eso Hombre Tampoco os voy a mentir Da publicidad Que grabe yo con otra persona Pero es que no es solo eso También Joder Se ve como Yo he visto mis vídeos Yo grabando con Chopper Y me veo a mi más divertido No me divierto más En estos vídeos Y espero que a vosotros Os guste la idea Vale Hemos matado esta polla Literalmente Una diglet Su diseño no me gusta nada Porque es una polla con ojos Vale Vale Un diglet Vale Tengo que hacer esto Vale Bien Perfecto 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 A ver Aquí Vale Vale Hago aquí esto Hago aquí esto Vale Un diglet Un diglet De toda la vida Vale Y la tierra Joder las tierras Vale Vale Perfecto Un momento Me falta Este color Vale Ahí 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 Vale Perfecto Este es un diglet Es un diglet De toda la vida No penséis Que es otra cosa Porque no lo es Es un diglet Hombre Muchas gracias Hombre Venga Blasco recibió la medalla Recosa de José Ay mi José Vale Venga va Tenemos la medallita Con esta medalla Podrás usar Surf E ir más allá De lo que te puedas imaginar Además Incrementa la defensa De tu Pokémon Y como último mosequio Quiero darte esto Toma esta TM Ojo TM Ha dicho TM Ahora que se me mete Pero hace TM Vale Eh Excavar Vale Para hacer algunos hoyos Vale vale Que si hoyos Hoyos Equipo roqueta Atormentará la región De Kyun Para siempre Pero por el momento No dejes que ganes Esta batalla Trata siempre de ser fuerte Madre mía Este juego es muy serio Y muy épico Eh chicos Muy épico Venga va Vamos a ver que nombre Que nombre Que digo Si llevo tiempo sin grabar Y ya Vale Excavar Eh No necesitamos excavar No vale Surf No lo tenemos Así que venga Continuamos la historia Vale Supongo que ahora Tenemos que ir por aquí Y A ver que Ah si Vamos a dejar en el PC a Subar Porque No No quiero un Subar Sinceramente no quiero un Subar Lo capturé en ese entonces Pero no quiero un Subar La verdad Vale Quiero comprar No 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 Quiero comprar Blasco Que te pasa Que Estás drogado Estoy en la droga Osea Que me pasa a mi Vea el centro de Pokémon Blasco No vayas a la tienda Osea chicos Os voy a explicar La razón por la cual He estado sin subir vídeos A ver Voy a curar los Pokémon Antes que nada He estado sin subir vídeos Porque Me ha traído puta fiebre Aparte de eso He estado enfermo Y Imaginaos como Debo estar yo Con la Con la fiebre Osea Estoy Estoy medio drogado No se lo que hago A ver Debo estar Pokémon Debo estar Subar A la mierda Subas No 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 Shhh Que no Que he estado con fiebre Enfermo Y Joder Que No podía subir vídeos No comprenderlo No no He visto que Joder Es que Alguna vez No puedo subir vídeos Por tal razón O subo vídeos De otra cosa Que no es Pokémon Vemos y la gente Se pone Hecha una fiebre Osea Es que Las suscripciones Vuelan Vuelan Como Como Pigees Osea No es normal Si me suscriben Un montón de personas Vale Vamos a ver Que es esto Vale Una casa Muy japonesa Bueno chicos Pues mientras tomamos El tema Os voy a explicar Lo que pasa Estamos muy enfermos Y aparte de eso Ya Como que Mi mente No está tan acostumbrada A YouTube Como antes Ya no soy tan Ey Que pasa chaval Ya no sé comentar Toma 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 Ya si que me he despertado Toma Madre mía Pasa chaval Ya no sé comentar Madre mía Mi Pokémon favorito Chaval Es que en el capítulo anterior Dije que quería tener Un maldito Rals Usar Uno Vale Ya sería demasiado Bonita la cosa Madre mía Un Rals Vale Venga No Pokémon no Vale Vamos a Util Objeto No Es que como le hagamos algo Muere Vale Otra Bueno Vale Vamos a paralizarle Vale Rals Vale Se ha paralizado Vale Un ataque Un ataque que no le haga nada de daño Vale Estebo planta Vale ¿Por qué no lo paraliza? ¿Qué coño? Vale Objeto no Pokémon Vale Vamos a ver si mi Chack Le puede hacer algo Vale Vale Venga Mi Chack Venga Placaje No creo que lo mate Lo va a matar Oh No lo ha matado Vale De puta madre Vale Yo creo que ahora vamos a lanzar la Pokéball Vale Objetos Pokéball Venga Oh Tres Capturado Madre mía Capturado Capturado Madre mía Joder Este sí que es un inicial y además son tonterías Me da igual si es macho o hembra porque es que Joder Bueno es macho Porque es que madre mía Tanto Gardevoir como Rals Me encanta como Pokémon Bueno Vamos a ver que Voy a Vamos a repasar la lista de nombres A ver que me estoy liando Vale Voy a decir todos los nombres Vale A este Pokémon le vamos a llamar Carlos TRF Y el siguiente nombre es Mod Después de Mol Viene Snorna Después viene Alberto Y después Mati Vale Vale Carlos TRF Perfecto Vale Carlos Vale Aquí Vale Vamos a ponerle Carlos 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 TRF Vale No caben las Las mierdas estas Así que vamos a poner Esto Y TRF Bueno Esto Vale Podéis saltar esta parte Porque ya sabéis siempre que el nombre Con los nombres Yo soy tan subnormal Que con los nombres Vale T Vale ¿Dónde está la T? Aquí T R F Vale Bien Tenemos a Carlos TRF Madre mía chicos Un maldito Raltz Madre mía chicos Tenemos a nuestro queridísimo Carlos TRF Bueno Vale Relájémonos Blanco Vale ¿Qué Pokémon vamos a rebelear ahora? ¿De la Tini? Obviamente no Vamos a coger a Michab Y fuera de cámara Voy a levelear como un loco Y con mucha emoción A matar a los TRF Como sabéis Raltz Es mi Pokémon favorito Bueno vamos a coger las vallas Oh Un Pichu Iba a decir un Pikachu Pero es un Pichu Bueno A lo mejor ese Pichu Tiene algo importante que ver en la historia Seguramente Pero bueno Por ahora vamos a coger El Smogweed Las Las vallas Las drojas Poderosas Bueno Vamos a cogerlas No No quiero sembrar payas Vale venga Vámonos Blasco Madre mía Blasco Que tenemos un malito Dralts Ojo Dralts Joder Que ganas tenía yo De tener un Rals En esta serie Tengo mucho dinero Como para perder Contra alguien como tú El partner El partner Es que me ve que soy youtuber Y dice Tengo mucho partner Si te doy Un poquito Y así Seguro que te gano Vale Un Growlithe Ojo Un Growlithe Sería muy buen Pokémon Para nuestro equipo Vale Como Como ahora me toco Un Growlithe En esta Ruta Es que lo capturo Blasco Si Si Chicos Me trabo mucho A la hora de hablar Vale venga Nivel 11 Nivel 14 Ojo Ojo Que tiene bastante nivel Vale Malicioso Vale A ver cuánto aprendes Un ataque bueno Mi Jack Sin ofender A ver si Cuando aprendes Un ataque bueno Mejor dicho A ver cuándo Evoluciona Creo que evoluciona A nivel 18 Pero no me acuerdo Vale Ascuas Hostias Ascuas 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 Eh Restaura todo Tío objeto Váyamelo Revivir Antiparalix Vale No tenemos pociones De puta madre Venga Placaje Rugido Vale No cambia el chopper Porque te follen Garra metal Garra Ah Me cambié Toma Porque te follen Tornado A la mierda Ya está Es que mi equipo En la polla Venga va Vale Vencimos al youtuber Con partner Venga va A ver el objeto Oh Una pokémon What chaval Una pokémon En serio No me lo esperaba Una pokémon El mejor objeto Del puto mundo Antes de tirarte De tirar Tirarte Ojo Me voy a follar Una pokémon Antes de tirarle Una pokémon A un pokémon Espera A que A que esté casi Debilitado De otra forma El pokémon Ya lo sé Ya lo sé Tranquilo que ya lo sé No Vale Otro raltz Madre mía Raltz Nunca he gritado Lo juro Ni cuando perdí El nuzloc Nunca he gritado Tanto Cuando Vale Nos ha dado una MT Nunca he gritado Tanto Cuando Cuando me ha tocado Un pokémon En alguna serie En la vida Recuerda que Solo se puede aprender Un poco una MT Eso debe Vale ¿Qué MT nos ha dado? Vale Objeto Recurrente Se la vamos a Se la vamos a enseñar A nuestros raltz Obviamente Recurrente No No puede Ya aprenderá en el futuro Con evoluciones Vale Todos dicen que soy una chica Que es Que es Pretenciosa Pero linda Blanco ¿Qué te pasa? Tío ¿No sabes comentar? ¿Has olvidado tu labia de YouTube? ¿Has olvidado? No sé Me trabo Llevo tiempo Sin grabar Venga Bullpix Vale Mi Chuck Vale Mi Chuck Está a mal de vida Vale Flacaje Vale Le quitamos mucho Vale Dime que alguna valla Le hace algo Vale Lanza las 5 semillas Se entierra abajo de la tierra Para atacar al turno siguiente Ah no ¿Qué estoy haciendo Blanco? Se te va la olla O sea ¿Por qué estoy viendo una...? Eso es lo que pasa Cuando lleváis 4 días en grabar ¿Eh? Cura el envenenamiento Restore 10 PS Vale De puta madre Vale Que te follen Bullpix No me mate No me mate Vale Vale Látigo Venga Vaya naranja Vale Bien 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 ¿Ahora qué? ¿Eh? Bullpix ¿Ahora qué? Muere Muere Vale Le quitamos mucho Vale Ascuas Se muestran Hija de puta A ver Venga Flacaje Y ya está Muerte por un crítico Madre mía Mi chat con los críticos Es un grande Oh my Beaver Beaver O sea Solo falta que Suena Beaver Venga va Vámonos Bosque Floral Eh Mola este bosque Chicos Este bosque Jeje Es tan verde Que parecen Marihuana Blanco que te pasa En la cabeza En serio Venga Vamos Continuo Vale No te doy cuenta Mi tontería Vale Eh Baja Por un segundo Pecera que podíamos Pasar Vale Este es que es Un camino Sin sentido Bueno Vale El bosque Floral Vale Que Pokémon Nos toca Oh my god Que Pokémon Buachaval Buachaval Mi guachaval Mi Pokémon Favorito Chicos Mi Pokémon Favorito Buah No me lo creo Metapod Guachaval Niga En serio Madre mía Metapod Es que Es el puto Amo Miradle Vale Ya está Blanco Ya está Metapod Es una mierda Vale Mordisco Vale Por fin Mi chat Por fin Aprender algo Oh Tan 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 Madre mía Este capito Justo antes He dicho Que A ver Cuando Evolucionaba Vamos Mi chat Vamos Mi chat Vamos Madre mía Un luxio Joder Un fucking luxio Un motherfucking luxio Vale Vale Mi chat He evolucionado A un luxio Bien Perfecto Vale Ha aprendido Aullido Eh A ver Si A ver Que tal Por malicioso Venga va Que yo creo que Aullido Es mil veces Mejor que malicioso Pero vamos Vale Tampoco es para tanto El ataque De aullido Bueno Pues tenemos A luxio Vale Continuamos Bueno Ya que somos Nivel 15 Nada Quiero que veáis A luxio Bueno Lo voy a poner En la yote Lo voy a poner En la yote Y ahora Volvemos Bueno Chicos Continuamos Ya lo he puesto En la yote Vale Vamos atrás Y continuamos Vale Por aquí No podemos Pasar Vale Perfecto No Perfecto No Vale Vale Otro Metapod De mierda Vale Mordisco Madre mía Mordisco quita un huevo Bueno normal Mordisco Mordisco Era muy buen ataque No mordisco Oh Un Budeu Vale Lo siento Budeu Pero te he tenido En casi todas mis series Adiós Budeu No 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 Adiós Budeu Ya está Oh Que cojones Que cojones Giovanni Bien Preciado Pokémon Contigo Puedo manipular A los Pokémon Que cojones Es ese Pokémon A los Pokémon Místicos Para que traicionen A los demás Legendarios Vale Giovanni Quiere que los Pokémon Místicos Traicionen a los Legendarios Oh Creo que ya sé Que Pokémon es Mecha Mew Digo Mecha Mew El de la película Es la que Bueno yo Vamos a meter Mew Mew Ese Pokémon Usó Teletransportación WTF Blasco WTF Hola Pude ver Que también Lo observaste Mi nombre es Astro A cargo de la operación Dexi Trabajo Para el centro espacial De la región De Hoenn Y Canto Oh De Hoenn y Canto Chócala Puto amo Me choca a mi mismo Un meteorito Cayó Un meteorito Cayó aquí Hace un par de años Y tengo que investigarlo En fin No tengo tiempo De No tengo tiempo De ver en otra ocasión Hasta pronto Vale 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 Ese era Mecha Mew Que era O sea Mecha Mewtwo O sea Giovanni Cuando controló A Mewtwo WTF No podemos parar Cuando controló A Mewtwo Lo que quería Le puso Una especie de armadura Y esa armadura Junto con Mewtwo Se llamaba Mecha Mewtwo O Mecha Mewtwo Y yo creo que Es que era Mewtwo Aparte porque era La escuela de Mewtwo Que decía Lo de Mew Mew Ya sabéis Que Mewtwo Es el clon de Mew Y Joder Que se veía Que era Mecha Mewtwo Así que Joder Esta historia Es la polla En verdad La historia De este hack Me parece impresionante Vale Venga Mecha Venga Mordisco Mordisco ya debería Estar muerto Este combi Bueno Bueno Pues no Pues no está muerto Blanco nunca aciertas de nada Vale Se va a nivel 16 Vale Perfecto Vale Mecha Quiero que se van Muchos niveles Quiero que mis suscriptores En este capítulo Te vean un montón De veces Que ganas tenía yo De tener un Luxio La verdad Venga va Mordisco Mordisco La verdad No llegamos a tener Un Luxio En mi anterior serie No No, no, no Siempre se me morían Los Jinx Madre mía Espero que en el siguiente Newslock Sea más fácil O sea Mejor la serie O aguante más Mejor dicho Que no sea Yo tan normal Y aguante un poquito más No, porque Madre mía Vale Venga va Me parece que yo no debía Me da a mi que no debía Por favor Soy el mejor entrenador Del mundo En verdad no En Pokémon Shodown Soy Un paquete No Lo siguiente Siempre me vencen Lo digo yo Siempre me vencen En Pokémon Shodown Vale Un Sidoth Y un Lotak Aunque no le parezca Lotak También es un de mis Pokémon Favoritos El tipo planta Y el tipo fuego Son como mis tipos Predilectos La verdad Venga Que da la casualidad Que son los dos equipos O sea Equipos Son tipos Tipos contrarios ¿No? O sea El tipo fuego Puede con el tipo planta O sea Chicos Sé que estoy comentando Muy mal En este vídeo Lo sé Porque es que no para De trabarme Y decir palabras Sin sentido Como folas Sobre el sonido De piano Pero es que aparte O sea He estado malo Con fiebre Ayer ya se me quitó Por fin Y también he estado Hoy he dormido Muy poco Así que Joder Si me notáis Hecho mierda A la hora de comentar Os prometo Que en el siguiente vídeo Estaré más atento A lo que digo ¿Vale chicos? Por cierto Si las cosas sigan así Puede que haga el especial 200 Aunque se me desuscriban Yo ya he tenido 200 suscriptores Tres veces Y Y así hasta Si me pasa algo Pues voy a subir El especial aún así Que sea lo que Dios quiera Vale Poción Vale Presión X Vale De puta madre Vale Creo que era una poción O A ver Revivir Vale Poción Bien Perfecto Vamos a usarla Con mi chat Vale Dratini y Carlos Están un poco jodidos Hay que decirlo todo Vale Este tío Soy un maestro En entrenamiento De Pokémon De tipo agua Quiero verme Quiero verme Ven Madre mía No es que Blasco No es que lo leas mal Que a lo mejor puede ser eso Es que lo de este hack Como que lo han traducido Un poco mal En el anterior capítulo Vimos que los diálogos Que pusieron en ese juego Estaban hechos Como la mierda Los diálogos Debería ser Era un chimpancel Que estaba haciendo este hack Vale Un Magikarp Vale Ehhh Joder Me gustaría que hubiera aprendido Un ataque tipo eléctrico Aparte Bueno En plan Un ataque tipo eléctrico Que haga daño Porque debe ser que carga Carga hace Su daño Pero Querría algo como Paralizador o algo así Eso sí que sería muy bueno Vale Mordisco A la mierda Es que Magikarp Y Metapod Son Son los mejores Pokémon Del mundo ¿A que sí chicos? Dejalo en los comentarios De 1 al 10 ¿Cuánto os gusta Magikarp y Metapod? Decídmelo en los comentarios Por favor Venga va Adiós Magikarp Vale Vámonos de aquí Vale A ver que pone aquí Vale Isla Isla vuelvo No isla me voy Lo pilláis ¿No? Bueno Un momento No hay música Bueno chicos Se me ha quitado el sonido Bueno corte Bueno chicos Ha habido un pequeño problema Con el audio Del juego Yo no lo escuchaba Vosotros lo siguen En el vídeo Pero bueno Ya se ha solucionado Y continuamos Vale Isla vuelvo Vale Una última entrenadora Hola mi nombre es Erika Entreno Pokémon Si viajo por la región De Kium En busca de entrenadores fuertes ¿Quieres intentar? Venga va Yo creo que esta será La última entrenadora Que nos encontramos en el camino Vale Venga va Entrenadora Guay Erika Vale Me saca un Bulbasaur Vale Michak Michak Lo vamos a subir a nivel A nivel 17 O no No Yo creo que es mejor Cambiemos a nuestro Thomas Y venga Y que sea lo que Dios quiera Venga va Ataque rápido Vale Venga va Vale Tornado A la mierda Tornado Y reventamos a este maldito Bulbasaur Adiós Bulbasaur Vale no Es super efectivo Pero nos ha hecho una mierda Vale ahora 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 No nos emocionemos Que ya le hemos vencido Vale Venga va Vale Nos saca ahora Un Kilaba Joder Solo tienes iniciales Vale Energía Eh eh Que cojones Ah es verdad Que había plantado semillas El mierda El mierda este de Bulbasaur Vale venga Tornado Malicioso Vale malicioso Solo nos quita la defensa Vale Joder con la semilla Vale Nos lo va a matar eh Tenemos algo Lo que sea Lo que sea Recurren Váyamelo No no Eh Tornado Venga va Tío en serio Tornado no la hace tanto Vale Adiós Tomás Adiós Lo siento Tomás Lo siento Vale venga Chopper Chopper Venga Que hoy no lo hemos visto En el capítulo Venga golpecabezas Vamos Mate Seguilaba Yo creo que le deberíamos hacer mucho Con golpecabezas Bueno Con Bofetol Lodo Creo que más eh Bofetol Lodo Si hombre Bofetol Lodo Está rotísimo Antes yo le beleándole Bofetol Lodo Reventaba a todos Eh os lo digo yo ya Está un poco rotísimo Está un poco rotísimo eh Ojo Está un poco roto Blasto Está un poco roto Venga va Sube de nivel Vale Nivel 16 Perfecto Tengo Tengo unos Pokémon Con un nivel muy igualado eh Venga va Siempre O sea Siempre están al mismo nivel Siempre están 14 15 Etcétera Fue un buen gusto Conocerte Blasto Espero poder verte de nuevo Ahora Debo irme Suerte Vale Esta Esta entrada Seguro que tiene algo Que ver importante En la historia Vale ¿Con qué Pokémon Uso vuelo? Que extraño ¿Habrá sido un legendario? Hostia Eso no me lo esperaba Bueno chicos En el siguiente capítulo Iremos a esta isla Hasta la próxima O sea Hasta el próximo capítulo De Pokémon Y Adiós ¡Suscríbete!